Ustedes saben que, y esto lo adelantábamos recién en los avances de los títulos, habrá elecciones el 19 de octubre para la continuidad o quién sigue al frente de la entidad política, la entidad gremial que agrupa a jueces, a fiscales, a defensores oficiales, a todos los funcionarios de la justicia nacional. Actualmente el presidente de la Asociación de Magistrados es el doctor Marcelo Gallo Tagle, un juez civil que infinidad de veces nos ha atendido aquí en nuestro programa. Y ahora vamos a hablar justamente con el que pretende ser el sucesor del doctor Marcelo Gallo Tagle. Vamos a hablar con el doctor Andrés Basso, él es uno de los jueces camaristas federales de Comodoro Pi. Él formó parte del Tribunal Oral Federal Número 2 que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández en el caso de la obra pública y va a competir por la presidencia al frente de la lista Bordeaux. La lista celeste, la más alineada con el peronismo, con el kirchnerismo, la conducirá el doctor Eduardo Gotardi. Y en compromiso judicial encabeza la lista la doctora Karina Perilli, que es camarista del fuero en lo penal económico. Vamos a hablar en algún momento con el resto de los candidatos, pero hoy vamos a hablar con el doctor Andrés Basso, camarista federal e integrante del Tribunal Oral Federal Número 2. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Marcelo. Un gusto estar en su programa y muy agradecido por la invitación. No, gracias por atendernos, doctor. Sabemos que, a ver, la primera pregunta es personal, no al magistrado. Sabemos que usted ha tenido siempre un perfil muy bajo, siempre ha atendido gentilmente al periodismo, pero nunca ha dado notas, por lo menos pocas notas si se ha dado, a la prensa. Y ahora va a tener una exposición mucho más grave, porque, a ver, la presión a la prensa es sistemática. Y entonces, mil veces, el doctor Gallo Taglia ha tenido que salir a defender hechos como, hace muy poquito, hubo escraches, hubo afiches contra la jueza Capuchetti, contra el doctor Carlos Rívolo, y de estos, infinidad. Después vamos a hablar de toda la presión a la justicia, pero ¿se está cambiando la mentalidad del doctor Basso y va a empezar a atender a la prensa? No tiene más remedio. Es cierto lo que usted dice, yo siempre me he destacado por un perfil, no sé si perfil bajo, pero sí siempre técnico, soy una persona de carrera judicial, me he desempeñado por distintos cargos del escalafón judicial, y bueno, desde hace casi 10 años soy magistrado acá en Comodoro Pi. Y siempre me he dedicado, además, al trabajo diario, siempre he tenido agendas muy cargadas, muy intensas de trabajo, también a la parte académica. Con lo cual, en algún lugar tiene razón usted cuando dice esto de que no tengo un perfil quizás más bajo, pero bueno, así he construido mi carrera, y obviamente que ante este nuevo desafío, que ya es un honor para mí tener la posibilidad de encabezar la lista Bordeaux para conducir los destinos de la asociación de magistrados, obviamente voy a tener, en el caso de resultar en el leto, un perfil distinto, porque bueno, justamente ejercer la representación de los colegas, así lo va a exigir. Claro, bueno, y cuénteme, doctor, ¿cómo vienen los sondeos? Sabemos que la última elección fue bastante pareja, ganó por poquito el doctor Gallo Tagle, pero la lista Bordeaux viene encabezando la asociación de magistrados desde hace muchísimos años. ¿Piensa ser el sucesor, y está en condiciones de ser el sucesor, del doctor Marcelo Gallo Tagle? Sí, sí, absolutamente, tengo la convicción y la determinación de poder presidir la asociación de magistrados, obviamente que estamos en plena campaña, y bueno, con los colegas que encabezan las otras listas, cada uno desde su impronta trata de poder transmitir cuáles son los lineamientos centrales que piensa se va de adelante. Nosotros en esa cuestión tenemos una ventaja que es que podemos mostrar gestión y todos los logros que se han podido realizar a lo largo de las sucesivas gestiones y presidencias de los referentes de nuestra lista, los referentes históricos, y creo que podemos, eso está claro, hay un consenso generalizado dentro del Poder Judicial, de los ministerios públicos, de que si hay alguna especie de ADN que representa a la lista Bordeaux, es una defensa inclaudicable de la independencia judicial. Sabemos que vivimos momentos complejos desde lo institucional, y yo soy un convencido de que la asociación de magistrados es la institución más importante que nos representa, tanto a los magistrados como a los funcionarios, y es un actor central como guardián de la institucionalidad y la independencia del Poder Judicial. Y creo que ha dado muestras acabadas la lista, Bordeaux, de que siempre ha mantenido ese perfil, y que jamás ha sido, ¿cómo le puedo decir?, funcional a ningún sector político, ni a ninguna coyuntura de gobierno, sino funcional a los intereses de sus asociados, que es el contrato de alguna manera que todos debemos tener en la asociación de magistrados, y creo que en eso realmente tenemos mucho para mostrar y sentirnos orgullosos. Ahora, doctor, corríjame si me equivoco, usted conoce mucho mejor la interna desde adentro que cualquiera de nosotros desde afuera. Compromiso Judicial nació como una escisión de la lista Bordeaux por cuestiones personales, no por cuestiones ideológicas, ni tampoco de formación profesional, ni tampoco de actitud profesional. La lista celeste yo diría que estuvo siempre ahí envuelta con el tema de la agrupación justicia legítima, que son más jueces o funcionarios militantes, que son algunos de ellos muy parciales, realmente tienen actitudes militantes dentro del Poder Judicial, y esto es lo que hace que la sociedad argentina tenga muy mala imagen de la justicia de nuestro país. Ahora, pareciera como que Compromiso Judicial ahora se hizo amiga de la lista celeste y están las dos en contra de la Bordeaux. Ahora, yo la verdad que tengo una idea para conducir la asociación de magistrados, que es que quiero que la asociación de magistrados sea el lugar para la construcción de consensos. Yo creo que, más allá de lo que usted acaba de manifestar, Marcelo, soy un convencido de que hay cuestiones centrales en las cuales todos los sectores internos de la asociación tenemos que estar de acuerdo. Esto es el aspecto de la institucionalidad, el aspecto de la defensa de la independencia del Poder Judicial, más allá de las distintas posiciones ideológicas. Pero acá lo que tenemos que siempre resguardar y proteger es que el juez sea independiente y que de todo tipo de poder, no solamente de los... Yo tengo un concepto de independencia muy amplio, no solamente de los poderes políticos, obviamente, pero también de cualquier otro poder o grupo de presión fástico que pueda haber en cualquier sociedad, y en la nuestra, por supuesto, que los hay. Creo que eso tiene que ser los lineamientos centrales y yo confío que en eso tenemos que estar todos de acuerdo. Obviamente con los matices, algunos usted mencionó con los matices que puede haber entre las listas, por eso es que justamente no hay una sola lista, y yo no tengo dudas de que pertenece a la lista de Borbó, pero yo voy a trabajar y a redoblar los esfuerzos para lograr los consensos que sean posibles a adoptar para la defensa de las cuestiones que para mí, y quiero hacer un voto de confianza en eso, son cuestiones centrales que cualquier asociado tiene que defender. Después, en cuestiones así internas, preferiría Marcelo que me quima de opinar, porque bueno, para eso el asociado en todo caso es el que tiene que evaluar qué lista ha mostrado realmente una independencia de cualquier poder político, de cualquier coyuntura, y siempre se ha mantenido en una línea de defensa del Poder Judicial y de los jueces y funcionarios y tratar de blindarlos y de protegerlos de cualquier tipo de expresión, porque les aseguro, le aseguro a Marcelo y a los oyentes que ejercer la magistratura es, según como la consigo yo, un honor altísimo que la República puede depositar en una persona, pero es una función compleja, ¿no? donde uno, sobre todo en el lugar donde me toca desempeñarla a mí, hay cada vez que uno tiene que llevar adelante un expediente, hay muchos intereses y bueno, es muy importante sentir el apoyo institucional de la asociación de magistrados. Creo que eso es, repito, voy a poner todos los esfuerzos que tengan el alcance para que en eso no haya divisiones. Doctor, usted a partir de ahora, si gana las elecciones, va a tener que salir a defender a sus pares porque sigue la presión a los jueces, hubo hackeos, incluso usted fue víctima de hackeos, fue víctima de espionajes ilegales, que es otra forma de cuestionar a la justicia, las últimas tres cadenas nacionales del presidente Alberto Fernández, que fue el de año último, fue para criticar, para agredir al máximo tribunal de justicia de nuestro país. El otro día el presidente, cuando habló de la justicia, dice que está cooptada, que está colonizada, se habla desde el oficialismo que los jueces son golpistas, que son peores que los militares, hablan de un partido judicial, hablan de un golpe de Estado judicial cada vez que ustedes firman algún fallo que no les gusta al oficialismo, se habla del no respeto y la no división de poderes. Digo, ¿cómo piensa encarar este tipo de cosas? Sí, yo creo que de alguna manera, y la experiencia así lo indica, siempre el poder político de turno, cualquiera sea su color, estoy hablando, y lo quiero aclarar especialmente, estoy hablando en general y no circunviéndome a un gobierno particular. En general, todo poder político de turno desea influir en el poder judicial, porque de alguna manera nosotros tenemos la función dentro del sistema republicano de división de poderes, el poder judicial en definitiva es el que funciona como contrapeso de los otros poderes del Estado y de alguna manera el que debe poner límites a los otros poderes siempre que reciba casos y que tengan que ser sometidos a juzgamiento. Por eso es que esta cuestión tan sencilla que yo acabo de decir explica ese interés recurrente de la política de poder influir en el poder judicial. En definitiva, lo que se busca así es eliminar esa función de frenos y contrapesos que ejerce el poder judicial. Y acá es donde yo siempre digo la Constitución sabiamente nos ha dotado de ciertas garantías, muy mal llamados privilegios, para que podamos ejercer este rol, este rol de guardia de la institucionalidad, sea la intangibilidad de nuestras recomendaciones, la inemovilidad del cargo. Entonces, creo que con esas garantías el poder judicial debe estar a la altura y considero que en la inmensa mayoría de los casos así lo está, de poder ejercer ese rol. Pero sí se prefiero contextualizar por qué el poder político siempre quiere influir de alguna manera. y usted eso menciona algún, no quiero ser autorreferenciado, eso menciona a mi experiencia personal y sí, yo puedo dar fe de eso. La verdad es que cuando a uno le tocan causas de relevancia institucional uno ahí se da cuenta de lo importante que son estas garantías que la Constitución le da al magistrado para que pueda ejercer en forma independiente y libre su rol y también la presencia de una asociación de magistrados fuerte con una línea clara ¿me están escuchando bien? Sí, perfecto, perfecto. Ah, le decía con una línea clara que proteja al magistrado. Le digo más, yo cuando era, cuando juré yo pensé que el principal atributo que uno tenía que hacer para ejercer la magistratura era ser honesto y saber derecho, ¿no? La idoneidad técnica que de alguna manera está garantizada por el sistema de selección que prevé la Constitución actual, ¿no? A través de los concursos públicos de oposición de antecedentes. Pero lo cierto es que después con el ejercicio profesional con causas, como le decía, muy relevantes desde el punto de vista institucional que me han tocado juzgar, me he dado cuenta que esos requisitos que de por sí son básicos e indispensables para alcanzar la magistratura no son los únicos. También se necesita mucha templanza, mucho equilibrio, mucha serenidad para situaciones complejas, depresiones extremas y no perder nunca el eje, ¿no? El norte que uno tiene que tener como juez que es actuar con forma de derecho alejado de cualquier tipo de presión y asegurar siempre un juicio justo. Y después lo que uno falla es producto de la convicción a la cual uno llegó después de la producción probatoria y para eso después están las instancias recursivas. Saludablemente están las instancias recursivas para que puedan realizar lo que un juez resolvió. Pero estos requisitos de la templanza, del equilibrio, ser realmente independiente de cualquier poder son básicos para poder llevar adelante la función. Y también tener coraje, ¿no? Tener coraje porque, bueno, yo siempre digo que el juez resuelve sobre lo más preciado del ser humano, que es la cobertad, el patrimonio y algo más importante que estas dos cuestiones que es el honor de las personas. Y bueno, hay momentos en la carrera que la situación, la coyuntura lo pone en una determinada situación y uno tiene que ser siempre digno del cargo. Realmente tenemos una función muy, muy importante a nuestro cargo y la verdad que debemos afrontarla. Esto significa que está bien las cuestiones que usted dijo, que yo he sido víctima y mis colegas también del tribunal. No, la verdad que no está bien, no tienen que pasar, pero bueno, la realidad es que ocurren y pasan y ahí es donde el juez debe hacer más que nunca honor a su función y mantenerse, como le decía, sereno, firme y no aceptar o no doblegarse ante ningún tipo de presión, que son complejas y son difíciles, pero bueno, para eso es que, como le dije, la Constitución nos dota determinadas garantías para que estemos a la altura del cargo. Sin ninguna duda, doctor Andrés Basso, camarista federal, integrante del Tribunal Oral Federal número 2 y además, candidato a presidente en la Asociación de Magistrados por la Lista Bordeaux que van a elegir los jueces el próximo 19 de octubre. Bueno, yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Obviamente, espero que no sea la última nota que hagamos con usted. Espero molestarlo más seguido a partir de ahora. Le agradezco mucho que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. No hay ninguna molestia, Marcelo, para mí es un gusto y lo único que le corrijo es que yo soy titular del Tribunal Oral en la Tribunal Federal número 3 de Capital Federal. Intervine, usted seguramente la confusión es porque interviene, integré en el Tribunal Federal número 2, Tribunal Oral 2 en el juicio al cual usted hizo alusión, pero mi tribunal donde yo soy titular es el 3. Ahí está, ahí está. Corríjame bien. Gracias por atenderme, doctor. Buen domingo y disfrute mucho que los Pumas están ganando 29 a 20. Ah, bueno, una buena noticia para este domingo que se presenta con este buen clima. Muchas gracias a usted y saludos a todos los oyentes. Muchísimas gracias.